Hola, feliz presente, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Yo soy Cintia Angelical y estamos en la sección sueños y mensajes. Hoy toca el turno de hablar la interpretación del sueño calles nevadas. Estás caminando, empieza a nevar o es demasiada nieve la que ves. Es frío, es un momento donde da nostalgia. La nieve significa nostalgia, tristeza. Es algo como que te está causando un gran malestar. Tal vez no lo estés viviendo en ese momento todavía, pero vienes viviendo algo que te está metiendo como en una constante depresión. Algo que se está repitiendo, las calles nevadas es voy caminando, está nevando, estoy triste o nostálgico. Pon atención a tus emociones y a tus sentimientos si es que este ha sido tu sueño. Nos vemos en el siguiente sueño.